He visto que el Partido Popular parece que quiere ahora distanciarse y dice que se va a abstener. No, no. Al señor Casado lo echaron porque votó no a la moción de censura de Vox, la anterior, y porque destapó la corrupción en el seno del Partido Popular. Por tanto, si efectivamente el Partido Popular no está detrás de esta moción de censura, tiene una forma muy sencilla de demostrarlo, votando en contra de la moción de censura. Y eso yo creo que es una reflexión que me hago yo mismo y que nos hacemos en voz alta, porque yo creo que, como decía antes, es un tema muy serio y al cual hay que dar una respuesta. Aquí hay un gobierno comprometido con la mayoría de los españoles, comprometido con la clase media y trabajadora, que está adoptando medidas para salir adelante. Y frente a ese progreso, algunos lo quieren detener. No solo votan en contra de todas las medidas de progreso social que estamos adoptando en España, sino que además pretenden, con una moción de censura, frenarlas. Por tanto, la alternativa es clara. Aquellos que queremos continuar avanzando en el avance y la protección de la mayoría de los ciudadanos, aquellos que no están de acuerdo y que por los privilegios que han perdido, ver en estos momentos cuál es la situación y cómo se plantea. Hemos introducido un impuesto en las empresas energéticas y en relación con la banca y también al gran patrimonio. Ya ha votado que no la derecha. Evidentemente, esta es una de las primeras cosas que deberá decir qué es lo que quiere hacer esa alternativa de gobierno que supone la moción de censura.